Sí, amigos, nuevamente en el país se ha sufrido un apagón masivo. Nuevamente se reportan cortes de luz en Cuenca, Quito, Guayaquil, Loja, Rebamba y en otras partes del país. O sea, de que Novoa dice que está tratando de llevarnos, de dar la mejor vida para los ecuatorianos. Nuevamente, amigos, nuevamente tenemos los apagones. Según un comunicado oficial del Operador Nacional de Electricidad, SENAS, este 7 de septiembre de 2024, informa a la ciudadanía que debido a una falla en la barra de sustentación molino, la cual está conectada a la generación de paute, se ha producido un corte en el suministro de energía eléctrica en algunas provincias del país. El equipo técnico de SENAS, en coordinación con las empresas distribuidoras, están trabajando para retomar paulatinamente el servicio eléctrico. Se estima un lapso de 3 a 4 horas máximo para la normalización del suministro. Soltamos a la escena de un día a mantenerse informado por canales oficiales. ¿Qué es que no hay nadie quien esté revisando esas vainas, como quien dice? ¿No hay una administración que esté revisando para que no ocurran estos, como dicen ellos, estas fallas en las barras de sustentación? O sea, ¿por qué será? ¿Será porque no hay realmente una administración clara o quieren mostrar que realmente la cosa no funciona? O la quieren mostrar así, o quieren hacer que parezca así, ¿no? Por eso decimos, o sea, una falta de inversión en estos sectores va a provocar esto, y más. Porque mañana los funcionarios que están trabajando, por ejemplo, aquí en lo que dicen, la sustentación de molino, cuando les preguntan, dicen, no, es que no se ha invertido, no hay material suficiente, no, es que falta personal. O sea, algo te van a decir que va a demostrar nuevamente que hay un fallo en la administración. Porque estas cosas yo creo que las deben estar chequeando, ¿no? Las deben estar monitoreando, ya que tanto han hablado en estos días de que pueden haber cortes, por lo que ellos digan. Pero no, o sea, no, no. Hay un, al parecer, un abandono de las instituciones, y por eso es que lo sorprende a todos. Oye, mira, pasó. No, tiene que alguien estar inspeccionando, chequeando que todo esté bien. O sea, son cosas yo creo que básicas, ¿no? Y el gobierno, el que termina mal al final del día, el gobierno, y los afectados, la ciudadanía. Más datos, amigos, entre tres y cuatro horas demorará el restablecimiento de la energía eléctrica, dice el dato. Varios provincias del país se quedaron sin energía eléctrica, sin previo aviso, desde las ocho y cuarenta minutos. Pues el apagón general registrado esta mañana, este sábado 7 de septiembre, las autoridades de la operación nacional, del operador nacional de electricidad sena, indicaron que el restablecimiento de la energía eléctrica a nivel nacional podría demorará tres, cuatro horas. Eso pasó lo mismo, recuerden, la otra vez pasó lo mismo, que había una desconexión, pa, 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 y después, al otro día, empezaron los apagones. Esperemos que no sea así. Varios provincias del país se quedaron sin energía eléctrica, sin previo aviso, desde las ocho y cuarenta minutos. Según el Senado, se produjo una falla en la barra de sustentación de molino, en la cual está conectada a la generación de paute. En el comunicado del Senado se indica que en un equipo técnico, en coordinación con las empresas distribuidoras, atienden la situación. En las redes sociales, usuarios reportaron la falta de servicio eléctrico en la provincia, como Pichincha, Guayas, Esmeralda, Loja, Manaví, Sucumbíos, Chimborazo y Azuay. En Quito, el corte de energía provocó complicaciones en el tráfico vehicular, en el metro de la ciudad y en la actividad comercial. La alcalde Pávez Muñoz informó que no fue alterado el corte del suministro eléctrico, no obstante, que no fue alertado del corte del suministro eléctrico. No obstante, dispuso que personal de la Agencia Metropolitana de Tránsito se traslade a las intersecciones más sensibles y todas las entidades municipales activaron sus protocolos. Aquí tenemos incluso una imagen, donde fue en Quito al menos, miren, todos los lugares que fueron afectados. Corte de luz nacional, dijo el alcalde Pabel Muñoz. Al menos varias provincias afectan los servicios de la ciudad. Metro, semáforos y otros, esperamos también información de las autoridades nacionales, pues no estábamos alertados del particular. Todo el personal disponible de ATM Quito desplazado, dice aquí. Pueden ver todo el lugar en caos en nuestro país por estas situaciones. Queda un rato a otro que te salen con esta situación. Olvídate, es terrible. Así es, amigos, y así está la situación. En nuestro país, varias ciudades del Ecuador se quedaron sin luz este 7 de septiembre. Más datos en otro medio de comunicación. Aquí también, así sucedieron los cortes de luz. Según el presidente del Colegio de Ingenieros Eléctricos de la SUAE, Diego Morales, de manera preliminar, los cortes de luz en Ecuador se dieron por un colapso en el sistema interconectado. Se dispararon las barras de sustentaciones de la central Pautemolino. Bueno, Morales explica en la sustentación, es la estructura en cuyo interior están los transformadores y en la parte superior existe un castillo metálico que se denomina barras. El término dispararon significa que se desconectaron. Por eso decimos, o sea, nadie está chequeando estas situaciones para que no ocurra, para que no ocurra, amigos, para que no tengamos que estar pasando esta situación. Así es, amigos. Morales acota que el apagón en Ecuador ocurrió por el sistema, porque el sistema en la actualidad está en su límite, o sea, está trabajando al límite. Quiere decir que puede volver a ocurrir porque se activaron, porque se activan las protecciones. Eso generó un efecto cascada que afectó al suministro eléctrico del Ecuador. ¿Por qué tiene que llegar a esto? Miren, todo ese dinero que van a invertir en la barquesa, pónganlo aquí. Aquí les están diciendo, está trabajando al límite. Pónganle, pónganle a alguien que le dé mantenimiento. Cambien, cambien todo lo que deben cambiar ahí. Qué sé yo, yo no sé mucho de esta área en la cuestión energética, pero, o sea, no, 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 señores. Estamos malas. Indica que paulatinamente se irá restableciendo el servicio. Mientras tanto, el operador nacional de electricidad informó que debido a una falla en la barra de sustentación Molino, la cual está conectada a la generación de potes, se ha producido un corte del suministro de energía eléctrica en algunas provincias, amigos. Ok, pero bueno, ellos dicen que todo está chévere. El equipo técnico de Senace, en coordinación con las empresas distribuidoras, están trabajando para retomar paulatinamente el servicio eléctrico. Se estima un lapso de 3 a 4 horas máximo para la normalización de servicio. El servicio energía eléctrica se restableció una hora después. En algunos sectores, a las 9.45, oficialmente se conoció que el servicio completo para el país puede tardar hasta 3 horas. Y así fue como el metro de Quito. Imagínense, tú estar en el metro, ¡boom! Te quedas ahí bloqueado. Y ya da miedo. Imagínate, tú estar en el metro cualquier rato, ahí apagando, es mejor eso. Te vas a quedar en medio de las vías, qué sé yo, o sea, con el tren ahí parado. El metro de Quito dejó funcionar este 7 de septiembre. Los operadores estuvieron paralizados por falta de servicio eléctrico. Desde que empezó el apagón, los aires empezaron a acumularse fuera de las estaciones. Aquí tenemos unas imágenes, amigos, de esa situación. Ustedes pueden ver, o sea, hubo caos. Aquí en nuestro sector también fue una situación por todo lado, cuando no hay energía. Semáforos, uno para cruzar la calle tiene que estar esquivando los conductores, tampoco les importa. Muchos de ellos no les importa que haya gente, no paran, están cada uno, como quien dice, viendo por su interés. O sea, se torna una situación muy lamentable también. Ustedes pueden ver, eso pasó en Quito, en el metro que dejó de funcionar. También las operaciones estuvieron paralizadas por falta de servicio eléctrico. Desde que empezó el apagón, los aires empezaron a acumularse fuera de las estaciones. Y el tráfico, no hablemos de eso. El sorpresivo corte también generó complicaciones en la circulación vehicular de Quito. En los principales cruces de avenidas y calles hubo problema con los conductores. Y así sucesivamente, amigos. Una situación muy lamentable que este gobierno, bueno, tendrá a culpar a alguien, me imagino. Porque ellos nos van a decir, sí, nosotros no podemos administrar eso. Alguien va a culpar. Eso es de ley. Bueno, amigos, este es entonces el dato que tenemos para ustedes. Muy lamentable cómo está la situación en nuestro país con la administración que tenemos actualmente. No se olviden de suscribirse.